Gracias, diputado Ricardo Anaya, presidente de esta Cámara, diputado Silvano Aureoles, presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado José Luis Muñoz Soria, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, contador público certificado Juan Manuel Portal Martínez, bienvenido, auditor superior de la Federación, David Villanueva Lomení, coordinador de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, bienvenido amigo, auditores de las distintas entidades, estimados compañeros de los medios de comunicación, compañeros diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, amigas, amigos, asistimos a un evento que por sí mismo fortalece el principio de rendición de cuentas. A través de esta representación popular, la Auditoría Superior de la Federación da cuenta a la ciudadanía acerca de los resultados del trabajo de fiscalización superior que practicó al ejercicio fiscal correspondiente al año 2012. Es necesario que el ciudadano conozca y sepa que es con el apoyo de esta institución que nosotros, los diputados, nos allegamos de todos aquellos elementos que nos permiten realizar nuestra labor. Una labor objetiva, documentada y basada en datos duros para ocuparnos de defender sus intereses en cuanto al buen manejo de los recursos. Entre los poderes de la Unión, la existencia de pesos y contrapesos es señal inequívoca del dinamismo social de toda nación democrática tiene. Un instrumento que dota de mayor capacidad y fortaleza a la Cámara de Diputados es con el que de manera exclusiva contamos y me refiero a la Auditoría Superior de la Federación. La capacidad que tenemos los representantes populares de conocer el destino que se le da a los recursos públicos y poder exigir una rendición de cuentas a los ejecutores del gasto a través de la fiscalización superior representa uno de los medios por el que los legisladores asumimos el papel de garantes del interés público. El Congreso y en particular esta Cámara ha dado muestras de madurez política y de capacidad para lograr acuerdos ante, frente, amplios debates. El resultado ha sido promover reformas estructurales para construir un mejor país. Hoy el Ejecutivo Federal no tiene pretextos para postergar hacer llegar a la población los beneficios. El Congreso ha generado los instrumentos. Queremos ver los resultados que beneficien a las familias mexicanas. La transparencia y la rendición de cuentas son banderas que hacemos nuestras los integrantes de Acción Nacional. Estamos obligados a vigilar que los recursos públicos otorgados por esta Cámara se ejercen de manera responsable. Fomentar una cultura de rendición de cuentas debe pasar de ser un mero recurso retórico a una acción constante de todo el aparato gubernamental. La incorporación creciente de mecanismos de transparencia y de rendición efectiva de cuentas indudablemente brindará aportes favorables a esta gran nación. Es aquí donde el papel asignado a las entidades de fiscalización se torna crucial. Sólo con órganos sólidos y eficientes de fiscalización es posible coadyuvar con el rediseño de la administración pública. La ciudadanía demanda en diversas latitudes de manera creciente que esta rendición de cuentas y esta transparencia vaya en aumento. Recibimos el informe de resultados de la fiscalización superior correspondiente a la cuenta 2012 y a partir de este momento con apoyo de la unidad de evaluación y control, los integrantes de la Comisión de Vigilancia y los integrantes de esta Cámara iniciaremos un ejercicio serio, objetivo y profesional para analizar su contenido y conocer los resultados de la gestión financiera. A lo largo de los años hemos atestiguado como la Auditoría Superior de la Federación ha ampliado su campo de acción, tanto en número de auditorías como en profundidad y en calidad de las mismas. El papel de nuestra entidad de fiscalización superior hoy es reconocido, confiable y representa para nosotros un apoyo de gran utilidad, pues tiene el reto de promover la eficiencia en las instituciones públicas, combatir el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos y será sólo a través de este papel fiscalizador como podamos detectar anomalías para aplicarles un remedio eficaz. Con este ejercicio de rendición de cuentas, atendemos el compromiso de mostrar a la sociedad mexicana el origen y el destino de los recursos públicos resultados de las contribuciones de los ciudadanos. Reiteramos que los mecanismos de control al alcance de esta Cámara de Diputados están orientados en un solo sentido y todos responden objetivamente a un mismo fin. La fiscalización de la actividad del poder para evitar sus abusos, inhibir acciones irregulares de los servidores públicos atajando actos de corrupción y promover la calidad en el servicio del gasto público. Es decir, trabajamos por y para los ciudadanos. Muchas gracias.